¡Vuela nuestro compatriota, Diosdado Cabello! Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, camaradas. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva la patria! Querido cabalada, hermano, Nicolás Maduro, antes de comenzar quiero pedirle a los que están allá en la valla, en la barrera, por favor, dejen entrar al pueblo para acá. Dejen lo que pase, que eso quiere pasar para acá también. ¡Que pase el pueblo! ¡Que viva el pueblo! En orden, pero todo, pueblo, fuerza armada, en unión cívico-militar, en defensa de la revolución bolivariana. ¡Hoy 19 de abril! Vamos a esperar que nos acomodemos acá. Y vamos a enviarle desde aquí, desde la avenida Bolívar de Caracas, a toda Venezuela, con las manos arriba, las gorras, los brazos, la bandera, saludo solidario y revolucionario. ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba la bandera! ¡Arriba la patria! Hoy, 19 de abril, día de la patria, día de independencia, día de soberanía, día de pueblo. Hoy, 19 de abril, el glorioso pueblo de Caracas, el glorioso pueblo de Venezuela, ha salido a la calle, en defensa de la revolución bolivariana. 19 de abril, 19 de abril, que ha querido la derecha aprovecharlo, con un falso nacionalismo, el nacionalismo de los que ponen la bandera al revés, el nacionalismo de los que se arrodillan ante el imperialismo norteamericano, el nacionalismo de los que viven entregados a los intereses financieros transnacionales. Quieren robarse el 19 de abril, quieren ellos asumir, y así lo dijeron, que el 19 de abril era el día del no más. Y nosotros le decimos hoy, 19 de abril, que ellos pueden gritar, ahora o nunca, y nosotros le diremos, ¡ahora es cuando hay revolución bolivariana! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! El gran polo patriótico, los movimientos sociales, hoy salieron a la calle, hoy salió a la calle el pueblo, a enviar un mensaje de paz, pero con mucha firmeza. Hoy salió el pueblo a la calle, a decirle al imperialismo y a sus lacayos, que aquí está Rondón listo para la pelea, que nosotros estamos en la calle, dispuestos a vencerlos. Nos van a encontrar donde nos busquen, nos van a encontrar donde ellos quieran. Esa derecha que tiene como único interés acabar con la revolución bolivariana, subestima nuevamente un pueblo, subestima nuevamente a una historia heroica de un pueblo. Subestima a nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, y subestima a un pueblo que lo apoya. Hoy, queridos hermanos, le decimos a los que andan pidiendo invasión para Venezuela, a los que se van a darle vuelta al mundo, pidiendo que vengan aviones a bombardear a Venezuela, que aquí en Venezuela hay un pueblo dispuesto a defender la patria, que aquí en Venezuela estamos dispuestos a seguir siendo libres. Pero se los advertimos muy claro, todos aquellos traidores que vayan afuera a pedir la invasión venezolana, deben ser tratados en territorio venezolano como enemigos de la patria. Los traidores a la patria son enemigos de los patriotas, son enemigos de esta patria. Y así deben ser tratados. A nosotros nos extrañaba que desde ayer, compañero presidente, compañeros, la derecha comenzó a decir que la convocatoria a sus manifestaciones no la había hecho nadie, que eran espontáneas, que era el pueblo que estaba decidiendo salir, como siempre evadiendo responsabilidades, como siempre sacándole el cuerpo a sus responsabilidades. Nosotros decimos, aquí en esta tarima, ahí abajo con el pueblo, estaban los liderazgos, estaba el pueblo revolucionario, caminando junto al pueblo, ahí en las calles, diciéndole a todos, la suerte del pueblo será la suerte de su dirigente. Y nos sentimos orgullosos de andar con el pueblo. No le tenemos absolutamente temor a nada. Y le decimos desde aquí al imperialismo norteamericano, y le decimos desde aquí a todos los imperios del mundo, que creen que le van a poner la mano a Venezuela. Y le decimos con Bolívar, recordando allá en 1818, cuando aquel señor, Mr. Irving, le mandó una carta, exigiéndole que le regresara unas naves y unas armas, que el imperio norteamericano había traído para los contrarrevolucionarios en Venezuela, de la época. Y el libertador Simón Bolívar, de manera firme, le dijo, mire, Mr. Irving, la mitad de los venezolanos, de los nacidos en esta tierra, han muerto defendiendo su independencia y su soberanía. Y la otra mitad está dispuesto a correr la misma suerte de esa mitad que falleció. Hoy nosotros decimos, ¡Este pueblo está en la calle! ¡Rodilla en tierra! ¡Fusil al hombro! ¡Bayoneta calada! ¡Con el morrán de Chávez en la espalda! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva la patria! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la patria! ¡Con ustedes, nuestros queridos hermanos! ¡Nuestros queridos hermanos! ¡Nicolás Maduro Manos! ¡Aplausos! ¡Yo no me quedo en la casa, pues a bombarde me voy! ¡Voy a defender a Chávez, ya no entra revolución! ¡Yo no me quedo en la casa, pues a bombarde me voy! ¡Voy a defender a Chávez, ya no entra revolución! ¡Voy a defender a Chávez, ya no entra revolución! ¡Vámonos, tabacano! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Vámonos, tobacano! ¡Vámonos, montaña arriba! ¡A darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar! ¡Y dónde están los revolucionarios! Voy a decirle a Carache, el de las mujeres lindas Que convive a Betty Joque y a Lomas de Bonilla Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan juntando leña por si la lucha se enfría Y a todos los pueblecitos que adornan la serranía Pa' que vayan juntando leña por si la lucha se enfría ¡Vámonos, tobacano! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vámonos, tobacano! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vámonos, papá! ¡Vámonos, papá, maría, ey! La compañera Linares con su hermosa mandolina Le diré que escribo un canto que sea flor y sea semilla Para defender la puerta, es decir, la patria misma De Simancas, garraquero, el tejedor de alegrías De Simancas, garraquero, el tejedor de alegrías ¡Vámonos, papá! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vámonos, papá, maría, ey, 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 ey ¡Por la patria! ¡Por nuestra fuerza armada! ¡Por la unidad! ¡Por el pueblo! ¡Por el amor! ¡Por el combate! ¡Y por la vida! ¡Voy para allá! ¡Vamos las palmas arriba pues! ¡Vámonos a ver! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Maduro! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Gracias!